T-T-T-T-T-J en acción Alex por favor escúchame, déjame explicarte Las cosas no son así, yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele, porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es DJ Morse DJ Chupando Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy DJ Chupando Julio César Galvis Y Oscar Bueno Grandes Amigos Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Está mezclando Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti El licenciado en mezclas Rigoberto Barón Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó Puntarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela Vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo es tuyo Tu ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tu ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ramírez Y Rafael Rodríguez Escuchen este sentimiento IMPORTANTE De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Tú estás, tú estás, en comparía de mejor, dices Destinos, almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Tú estás, tú estás, en comparía del mejor, dices Yeah, ja, ja, DJ, bro Dios brindame, solo un poco de sabiduría Pa' apartar de mí la novia mía Que es la causa de mi mal Dios brindame, solo un poco de conocimiento Para mandar mis males al viento Y que a mí no vuelvan más Me doy cuenta De todita sus andanzas, señor Y me duele porque cuenta me doy Y es triste que un hombre humille así Ay, Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Y claramente también lo sé yo Pero no puedo apartarla de mí Y entonces busco justificación Pa' querer su amor Que será de mí Todo lo que me pidas se lo doy Si no tengo soy capaz de pedir Y en esa situación me encuentro yo Te ruego, señor, sácala de mí En Santa Marta Un amigo de verdad Raúl Domingo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? DJ Morris Amigo, ¿te equivocas? Es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Si le obsequiaste algo Dímelo Ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe de morir Dime si me llego a una mujer Y más si está ilusionado Y no te sientes seguro De ganar o ser DJ Chupando DJ Morris Anda, ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quede Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos, date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quería decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está El hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas DJ Nación DJ Mrowers Que si me lo haces Que lo haces Que se melar